El Distrito Municipal de Juan López exhibe como marca territorial a las mujeres más hermosas del país. Ahora su objetivo es convertir dicha demarcación en municipio, así lo expresó Alberto González, síndico de la comunidad. Claro que sí, mira, el proyecto más ambicioso es que nosotros queremos que este distrito que cumple con una población ya de entre 19 a 20 mil habitantes, que tiene una población con un empuje económico quizá de las mejores del país y con un distrito que se está desarrollando aceleradamente. Entonces nosotros queremos que este distrito se convierta en municipio. Para que estos propósitos se hagan realidad, las autoridades de Juan López instalarán la Oficina de la Juventud, Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, un hospital y otras oficinas gubernamentales para luego someter el proyecto al Congreso Nacional para lograr hacer de Juan López un municipio de la provincia espallada. Desde Moca, provincia espallada, Cristian Rodríguez, Resumen Cibao.